Desde hoy se aplican las restricciones en los vuelos aéreos que llegan a Ecuador. Andraba Estos ha preparado un informe para saber cómo se desarrolla la jornada en los aeropuertos del país. Escuchemos. Desde las cero horas de hoy miércoles entraron en vigencia las restricciones para todos los pasajeros que deseen ingresar a territorio nacional. Asimismo las autoridades han mencionado la prohibición del ingreso de personas desde ocho países de África. Según las autoridades estas medidas se han tomado como medidas de prevención ante el anuncio de la nueva variante Omicron que ya reporta varios casos en diferentes países. Para los mayores de 16 años los requisitos son la presentación de una prueba PCR realizada dentro de las 72 horas previas al embarque. Y además el certificado carnet de vacunación en el que conste que la persona tiene las dosis completas. Mientras tanto en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Desde la madrugada de este miércoles varios pasajeros provenientes del exterior ya tuvieron que sujetarse a las nuevas disposiciones. Nos pidieron la prueba PCR, el carnet de vacunación. Todos los papeles de lo que es la vacuna con la tarjeta como es el certificado del test. Las autoridades también han mencionado que las restricciones rigen también para los pasajeros con vuelos hacia Galápagos. Asimismo las autoridades aeroportuarias han mencionado que si durante uno de los vuelos se detecta algún caso sospechoso de COVID-19 se realizará la prueba PCR al pasajero. Y de arrojar este un resultado positivo se dispondrá un aislamiento de 14 días.